Que hola muchachones de YouTube, en el día de hoy los traje al paseo del Prado, no te vayas, esto va a estar interesante. El Paseo del Prado fue construido en 1772 bajo el gobierno colonial del Marqués de la Torre, capitán general de la isla, que en aquellos momentos era una de las colonias españolas más florecientes de América. Su primer nombre fue el de Alameda de Extramuros o de Isabel II, por hallarse fuera de las grandes murallas que cercaban la ciudad. Este lugar tiene muchísima historia aparte de la belleza con la que cuenta desde siempre. En 1928, el arquitecto paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier rediseñó la avenida para convertirla en uno de los paseos más importantes de La Habana y de América Latina. Lo primero que podemos destacar de este lugar viene siendo la arquitectura colonial y neocolonial de La Habana. Mirenla aquí, qué belleza. Amén de que está un poco maltratada. Es una belleza total. Esta arquitectura deberían retomarla. Porque ya no se hacen casas, ya no se hacen edificios de este tipo. No sé por qué, pero ya no se hacen. Aquí en el Prado podemos encontrarnos algunos hoteles como este que les estoy mostrando ahora, que es el Hotel Sevilla. Allá arriba hay un salón grandísimo que incluso se ha usado en muchos videoclips y muchos DVDs de músicos cubanos. Fue sembrado con árboles y se colocaron bancos de mármol. Se colocaron ocho estatuas con figuras de leones hechas de bronce. Este es un lugar de muchísima historia. Principalmente estos hermosos leones que están aquí. Estos leones han estado ahí desde siempre. Y son pequeños detalles que hacen grande este tipo de lugares. En 1902, con la intervención norteamericana, se lleva a cabo su reconstrucción y el cambio de nombre a Paseo Martí en honor al apóstol de la independencia de Cuba. Aunque el pueblo le siguió llamando el Prado por costumbre y por semejanza que tiene con su homólogo madrileño. En sus linderos se ubicaron construcciones civiles de marcado uso social, sociedades de recreo, hoteles, cines, teatros e importantes mansiones de arquitectura ecléctica, cuyos diseños correspondían a las solicitudes de los dueños que trataban de imitar las modas arquitectónicas de Madrid, París o Viena. El Prado fue la primera calle asfaltada de La Habana, un verdadero suceso para la época. De ahí que se incorporó el automóvil en sus paseos. Al construirse en 1929 el Capitolio de La Habana, se eliminó una sección del paseo y se remodeló la que se mantuvo. Desde la década de 1950 la mayoría de las familias ricas se mudaron del área hacia los barrios suburbanos de Miramar, Siboney o céntricos como El Vedado. La Habana era el puerto más importante para España en el Nuevo Mundo, por lo que era necesario protegerlo de corsarios y piratas. Entonces se decidió fortificar la bahía y se compraron cientos de cañones para proteger y defender la ciudad, en fortalezas como el Castillo del Morro. Durante esta etapa postcolonial en pleno siglo XX, se comprobó que los cañones resultaban obsoletos, por lo que se funde su bronce y se utiliza para crear las esculturas de los leones. En 1928 el presidente de Cuba encargó al escultor francés Jean-Puy Forcat y también al escultor cubano y experto fundidor de bronce Juan Comas a esculpir los leones a gran escala para ser colocados a lo largo del paseo. Los leones siguen ahí. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, hazle clic en el botón me gusta, suscríbete si no lo has hecho y activa esa poderosa campana de notificación para que YouTube te avise de todo el contenido que voy subiendo. Dime ahí en los comentarios qué te pareció el paseo del Prado. A mí me encanta. Dime qué te parece a ti. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.